Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK, seguimos en histórico, la Storm Week quedó atrás, pero seguimos rompiendo el formato o llevándolo como mínimo al límite. Y qué carta de Strixhaven del Archivo Místico, para ser más exactos, todavía no he mostrado aquí al canal y le tengo muchísimas ganas. Efectivamente, Lluvia de Piedras, una carta que por cierto siempre fue común y que nos la han reeditado como rara en el Archivo Místico de Strixhaven y que es una carta que nunca fue prohibida, eso es cierto, pero que sí dejó de ser editada. Es una carta que salía en todas las colecciones, hay muchísimas colecciones, la Lluvia de Piedras la puedes encontrar, es una de las cartas más reeditadas de la historia de Magic hasta el momento en el que decidieron dejar de editar esta carta. Porque la gente se sentía muy frustrada cuando el rival jugaba Petatierras, Destruyetierras, vamos. Así que desde hace ya muchos años los Destruyetierras oficialmente los subieron de coste 3 a coste 4, había antes muchos rompetierras de coste 3 e incluso menos, ¿vale? Pero hace ya muchos años que dejaron de editarlos de esa manera porque está bien que exista la mecánica, pero no está bien que frustres a la gente impidiéndola jugar porque al fin y al cabo las Lluvias de Piedras, romperle todas las tiras al rival, significaba que no podían jugar hechizos y era muy injusto y por eso decidieron dejar de sacarlas. ¿Qué es lo que pasa con Histórico, con el Archivo Místico? Que se han vuelto locos en esta colección y que nos han vuelto a sacar la Lluvia de Piedras. Así que ha vuelto uno de los arquetipos más famosos de la historia, llamado desde siempre Ponza. Ponza generalmente hace referencia a mazos monorrojos o generalmente rojos verdes, que es donde suenan estar la mayoría de los Petatierras, de Destrucción de Tierras, Grandes Hechizos y Destrucción de Tierras. También hay algún Petatierras en el color, todos los colores tienen al final Petatierras, excepto el azul, pero el negro tiene algún hechizo directo que también destruye tierras, el blanco tiene algún hechizo que destruye todas las tierras, tanto las tuyas como las del rival, y el azul creo que no destruye tierras, ¿no? Ninguna, no se me ocurre el mismo ningún hechizo azul que destruye tierras. Si conocéis algún hechizo azul que destruye tierras, debajo en los comentarios lo ponéis. Pero bueno, ahí clásicamente el color que destruye más tierras es el rojo, y luego el verde y un poquito el negro también, ¿no? El negro de hecho tiene el Sinkhole, que es el mejor Petatierras 2, por dos negros rompió una tierra, una locura eso, claro. Eso sí que no lo volvieron a editar nunca más. Bueno, el caso es que esta versión verde-roja trata de jugar Lluvia de Piedras ya de segundo turno, mediante cuatro copias del Foyano War y cuatro copias de Gansa Dorada, para evitar que el rival pueda jugar desde el primer momento. Luego además también llevamos Druida del Paraíso y Hedrofral enredado, por si no tienes Lluvia de Piedras en segundo turno, jugar otro acelerador de segundo turno, de modo que, si has hecho acelerador de primer turno y acelerador de segundo turno, en el tercer turno puedes empezar a pensar en plantearte jugar criaturas como Gargaro de Anciano, Glorificador o Colmillo Thrag, de los cuales llevamos algunas copias sueltas, como digo, de grandes hechizos. Entonces, aunque lo ideal sería, como pronto, o sea, como tarde, mejor dicho, en el tercer turno, romper alguna tierra, ya sea con Lluvia de Piedras, ya sea con las cuatro copias de Moho Reptante, que destruye artefacto, encantamiento o tierra, o sea, es muy versátil esta carta, o incluso también el de destruye Arunas Trasgo, que es un 2-1 Prisa, que si pagas un rojo extra, cuando entra en juego destruye una tierra que no sea básica. Como hoy en día todos los mazos llevan, como podéis ver, montones de tierras que no son básicas, el de destruye Arunas Trasgo casi siempre va a destruir alguna tierra. Por cierto, esta criatura salió en la Zendikar original, ¿vale? Llevamos también un par de copias de Closis, es una buena criatura, simplemente. Tres copias de... bueno, una buena criatura no, es una deidad, es un dios. Tenemos tres copias de Chandra porque es seguramente uno de los mejores planes walkers que podamos utilizar en un mazo como este, porque, bueno, hace daño a criaturas, da maná, da ventaja de cartas, hace muchas cosas, ¿no? Y es quizás el más adecuado de los que podamos imaginar. Llevamos una copia de Dictado Primordial que pone un permanente en el top del rival. Entonces, generalmente eliges una tierra y luego te buscas una criatura que pueda ser útil, como por ejemplo Glorificador o Galgaro de Anciano o la que tú elijas, ¿no? El Dictado Primordial es una carta versátil, simplemente, que va a aportar. Por cierto, este mazo está funcionando, ha ganado ya torneos importantes y en ranking, en Mítico, está también funcionando, ¿eh? O sea, no es una invención, no es un memedec, no es un chiste, es un mazo que está funcionando, está haciendo top 8 en torneos importantes y está haciendo rangos altos de Mítico, ¿no? Por último, bueno, las tierras ya sabéis que no os comento nada sobre ellas. Por último, la única carta que nos he comentado es esta Demoledora Colmillos de Sierra. Por 4 de maná, la mutas. En principio no la vas a jugar por 6 porque por 6 es un 6-6 arrolla, no tiene utilidad, eso no es bueno. Para eso te metes Boring Gleks, si quieres un 6-6 que arrolla por 6. Pero no, esto es mucho mejor, porque por 4 lo mutas, conviertes tu Gansa Dorada en un 6-6 vuela arrolla, ¿vale? Y además cuando mutas, destruye una tierra objetivo. Así que tienes un montón de destruye tierras en este mazo. Eso sí, bueno, cuando destruye la tierra el rival pone un 3-3, pero mira, mi 6-6 arrolla vuela es bastante mejor que su 3-3, así que suele merecer la pena darle un 3-3 jugando esta Demoledora Colmillos de Sierra, ¿no? Bueno, pues este es el mazo. Vamos ya unas pachanguitas a ver qué tal va. Os dejo como siempre debajo del vídeo en la descripción el listado completo del mazo, exportable a Magic Arena. Y lo probamos. Seguramente sea un mazo que sea mejor en Best of 3 que en Best of 1. O sea, con un buen banquillo bien preparado para enfrentarte a las segundas y terceras partidas contra casi cualquier mazo. Porque yo le veo debilidades, por ejemplo, de base, un mazo rápido de criaturas te come, no llevas nada de defensa, ni ningún hechizo que te permita hacer daño directo a las criaturas del rival o algún tipo de daño para matarlas, ¿no? Quizás habría que planteárselo. Algo, algo. Saliendo el rival. Vale, esta mano es bastante lenta. Vamos a hacer mulligan. Vale, esto ya cambia porque al menos ya tenemos aceleradores de mana. No es que sea mucho mejor la mano. Ve a qué tal me la gansa dorada. Me voy a quedar con el Elfoyanogar porque el Elfoyanogar da mana durante varios turnos. En cambio la gansa no. Desde que la gansa mutada precisamente va a ir a salir el bicho de mutación. Es mucho mejor porque vuela, pero bueno, tampoco perdemos tanto, ¿no? Pues en el tercer turno podemos o mutar o jugar destruir nuestras go. Lo que más nos guste. Azul, negro. Grixis, azul, negro, rojo. No sé a qué nos enfrentamos todavía. Búsqueda azcanta, ¿vale? Vale. Como hacer un daño extra nunca viene mal, voy a atacar con el Elfoyanogar. O sea, podría haber jugado tierra girada y haber jugado la druida del paraíso con el maná del Elfo, pero bueno. Vale, se tira al cementerio una sed del Jefe de Sangre. Eso pinta muy mal. Huele a que tiene tanto removal en mano que sobra el la sed del Jefe de Sangre. Vale, pues vamos a apagar aquí dos vidillas. Aquí voy a jugar esto porque es probable que el rival tenga algún contrahechizo, ¿vale? Huele a que nos va a contrarrestar este Runeastrasgo. No, no lo destruyes, ¿vale? Pues te vamos a romper el azul-rojo, yo creo. Dado que negro tiene por aquí, es lo más adecuado. Le quitamos el rojo. Inspiración súbita, ¿vale? Huele... Bueno, lo que pasa es que, a ver, si tenía algún removal masivo de coste 4, el siguiente turno no lo va a poder jugar. Y a lo mejor nosotros sí metemos ahora la demoledora al siguiente turno. Pues pegamos de 4. Ojo que este bicho es un 2-1 prisa que también mete presión, ¿no? Vale, tira un counter al cementerio. Bueno, es un counter o busca o manipulador de biblioteca. Tierra girada otra vez. Le ha fastidiado, yo creo, también el tema de las tierras giradas. Vale, amigo, pues... Vamos a... Voy a pagar 3 vidas. No me importa pagar 3 vidas. Vamos a mutar... Podemos mutar sobre la druida del paraíso. Voy a mutar sobre la druida porque en respuesta no puede matarla, dado que ella tiene antimaleficio. Vale, pagamos 1 con... El Elfoyanewar. ¡Ja, ja, ja! ¡Mua! Le rompíamos... Teníamos censurar, ¿eh? Me ha pedido un poco por sorpresa ese censurar. Pero precisamente no le valía. Porque teníamos mana de sobra, dado que teníamos aceleradores de mana. Bueno, pues ha salido él. Y a pesar de eso, nuestros aceleradores y el Mulligan que hemos hecho muy acertadamente, habernos quedado esa mano, que no tenía aceleración y salía el rival, no habría sido buena idea. Habríamos perdido seguro. Ya le habríamos dado el tiempo a organizarse esos contrahechizos. Nos impedía jugar los hechizos grandes en los momentos adecuados. Y ya no ganábamos. Yo creo que tenía un removal masivo. Por eso se tiró al principio ese anticriaturas pequeño. Y no le hemos dejado jugarlo porque le hemos roto las tierras. Y luego venía un glorificador, ¿eh? Desde el top, además. Vale, en esta ocasión salimos nosotros y tenemos turno 2, turno 3. O sea que está bien. Tierra girada, primer turno. Además la druida sabes que no te la puede matar porque tiene antimaleficio. No tengo el mojo, me robó el coste 1 en el turno 2. Venga, a ver qué le hacemos. Esto huele a... Puede ser cualquier cosa todavía. Puede ser una borosciclo, una mono roja... Hay mil opciones. Le va a doler, no sé... Vale, vamos a hacer el destruye de gemas, el destruye de ruinas trasgo lógicamente porque ya metes presión. Aunque la demoledora esta mola también tener un 6-6. Lo que pasa es que le pones un 3-2 al... Creo que es una mono red de hechizos, una mono red spells. Aún no lo estamos seguros de llevar a Fénix, eso seguro, porque lleva aquí buey de ágonas... Ahí está, me lo estaba imaginando. Podemos matárselo a ese bicho. Con el mojo reptante, por ejemplo. Pero me puedo permitir... Yo creo que nos podemos permitir... Vamos a romper una de las tierras. Nos podemos permitir un ataque de esta criatura. Vamos a ver si le destrozamos... También lleva blanco. Uy, qué cosa más extraña. Nos mató la druida del paraíso y no tenemos tierra enderezada. Es decir, no podemos hacer morreptante porque... Pues aquí estamos obligados a hacer esto, ¿eh? Pagamos dos vidas... Yo creo que ponerle un 6-6 le va a doler. Y lo bueno es si atacar. Yo creo que no. Podemos no atacar. Le vamos a romper yo creo que el maná rojo. Maná rojo porque veo que tiene muchas cartas rojas. Y nos quedamos bloqueando, ¿vale? Que tiene un 4-4 y un 3-3. No podía seguir atacando. El blanco es el único color que le podría dar algo de renewal contra el bicho. ¡Ay, pobrecito! Vale, ahora entendéis por qué los petatierras quisieron un poco quitarlos del juego de Magic. Dejaron de editarlos o los citaron mucho. Pero diréis, este, pero este es un petatierras de coste 4. ¿Por qué sigue pareciendo bueno si son petatierras de coste 4? Porque ese petatierras de coste 4 destruye artefactos, encantamientos y tierras. Es muy versátil. De hecho, el Morreptante se juega desde siempre. ¿En qué colección salió el Morreptante por primera vez? Por lo menos me suena a mí que es de Visions. ¿Puede ser el primero? De aquellos años o de aquella época, más o menos. Hablo de finales de los 90 o mediados de los 90, finales de los 90. Por ahí me suena el Morreptante. No recuerdo exactamente la colección. Vosotros podéis acudir ahí a la Wikipedia o lo que sea y buscarlo. Pero yo ahora mismo hablo un poco así de memoria, pero ya sabéis que me encanta hablar de memoria. Pues el Morreptante es buena carta. Le hemos matado su 4-4 con nuestro Morreptante como artefacto. Y el rival ha hecho bien en rendirse porque... A ver, nosotros ya no teníamos mucho más, pero él no tenía tierras. Entonces, ¿qué más da? Yo lo miro a cuestión de tiempo. En cambio, uff, mira esta mano. Sale el oponente, además. Dependiendo del tipo de mazo que sea, el del oponente, esta mano puede ser mala. Vale, acaba de mejorar bastante. Acaba de mejorar bastante porque ya tenemos una jugada buena de tercer turno. Y los dos Tractas, los dos Colmillos Thrag. ¿What? Esto es bastante sorprendente. Vamos a aprovechar a jugar Tierra Girada ahora. Los Colmillos Thrag aquí van a ser claves. Me da un poquillo de miedo que esto crezca más de lo que podamos aceptar. Y Dorat. Vale. Nos ponemos el ataque. Quizás aquí... No sé si jugar primero el Colmillos Thrag, ¿eh? Uff, madre mía. O mutar. Ojo, es que son cinco vidas y cuando muere pone un 3-3. Es brutísimo, ¿eh? Creo que con esto podemos bloquear. O atacar, incluso. Va, para no atacar, ¿qué no? Espera un segundo, es que no sé cómo va a apagar el mana. Me da miedo, ya sabéis, este juego, las cosillas que hace. Si nos mata en respuesta el Elfoyan Awar, nos podría fastidiar bastante si tiene un choque. No lo había pensado. Me acabo de dar cuenta ahora que lo acabo de hacer. Le rompemos la única tierra que le da a mana verde. Yo creo que sí. Y vamos a pegar. A la carrera de vidas yo creo que ganamos nosotros con los Colmillos Thrag estos. El pega de 6, nosotros pegamos... Ya, ganamos nosotros la carrera de vidas. Bueno, ojo que los dos bichos estos crecen. Pero digo, los dos Colmillos Thrag son... Son muchas vidas cada vez que juegas uno. Y un bloqueador, un buen bloqueador. Un bloqueador doble, de hecho. Sumergirse a la Dragonata. Interesante. Lleva el mazo... Lleva una Supergro, el rival. Los viejos del lugar también se acordarán de lo que es... Es una Supergro. Y nos fastidia porque ahora no tenemos mana. Y esto ya es un 4-4. No tenemos mana para jugar el Colmillos Thrag. Bajamos a 7. O sea, es decir, tenemos que girar esto para jugar el Colmillos Thrag. Pero es un buen bloqueador. Es un bloqueador que bloquea su 4-4. Y bloquea cualquiera de los dos. De hecho, vamos a tener que bloquear a su 4-4. Para no morirnos. Lo malo son las voladoras. Nada, pero ahora vamos a jugar otro. De hecho, vamos a atacar con estos dos porque presentamos daño letal. Espérate, ahora que lo pienso. No tenemos mana para jugar el otro Colmillos Thrag sin girar este de aquí. Vale, atacamos con los dos. Representamos daño letal. Tiene que bloquear al menos uno. Que nos deja un 3-3 que puede bloquear a su 4-4. Y ahora la cuestión es... Podemos jugar Chandra y matarle a esa Dragonada. Le quedan solo 6 de vida. O sea, él tampoco te creas que... Nos puede ganar, ¿eh? Venga, es lo que hay. No sé si matarle. Vamos a matar la voladora, obviamente. Porque total, a la que no vuela podemos bloquearla. Si nos mata el cerdito... El cerdito. Si nos mata la bestia, el jabalí este o lo que sea esta cosa... Digo cerdito. Madre mía, ganábamos. Ganábamos por el 6-6 que arrolla. Ha sido básicamente... Le hemos roto una tierra, nada más. En toda la partida. Pero ha sido suficiente el haberle quitado el mana verde. Interesante el mazo del rival esa Supergro de histórico. Creo que a día de hoy una Supergro no es viable. Porque la Supergro se sustentaba en cartas como el Ofuskar y la Force of Will. Cartas que no están en histórico. Y espero que nunca estén en histórico. Porque, bueno, aunque viendo lo que han hecho con el archivo místico. Que han sacado cartas que no deberían existir en Magic Arena. Pues quizás algún día tenemos cartas como Force of Will. O sea, Fuerza de Voluntad. O Days. O sea, Ofuskar. En Magic Arena. Yo creo que sería ya el toque de muerte para el formato. Pero si algún día salen, la Supergro será viable también, ¿no? Por cierto, la Supergro normalmente no era con rojo. Normalmente era con blanco. Llevaban magos entrometidos y espadas en guadañas. Y esta versión que llevaba él con rojo también es totalmente razonable. Es lógica. Bueno, voy a quedar. Esta mano no es buena. Esta mano es de perder. Porque esta tierra entra girada. Y esta tierra nos cuesta tres vidas. Y si es un mazo agresivo, que lo es. Lo vamos a pagar caro. Salvo que no es top de que hemos un bosque que hace que la otra tierra también entre enderezada. Aún así, nos gana, ¿eh? Los mazos súper rápidos ganan los mazos petatierras. Porque cuando tú lanzas tu petatierras, ya es tarde. Ya no hace nada el petatierras. O sea, no es la primera vez que veo una situación de este estilo. Bueno, como ha salido él, cuando tú empiezas a romper tierras, él ya te ha dejado a cinco de vida y tiene tres bichos en mesa, ¿no? Ahí está. Y encima con una carta tan buena como armarse para la lucha, nos ha aplastado. Aquí vemos una de las flaquezas del mazo. Los mazos agresivos muy rápidos te ganan. Por eso yo decía al principio del vídeo, además lo he comentado, que una de las handicaps, nos ha ganado ya, que tiene este mazo. Vamos a jugar la partida más. Uno de los que nos mata, es que nos pega ya, nos deja tiritando. Y nosotros que ahora rompemos una tierra, vas. Una de las desventajas que tiene este mazo es que yo le veo, le falta algo de defensa. Algo, lo que sea, pero algo de defensa. No quiere llevar iras de la tormenta, no quiere llevar hechizos que hacen daño a todas las criaturas porque te matan las tuyas, que llevas muchas. Pequeñas. Y yo creo que habría que intentar buscar algo. Lo que pasa es que, claro, meterle unos choques, pues no va a ser suficiente. Si estuviese el relámpago, pues a lo mejor el relámpago tampoco sería suficiente. Pero sí llevaría cuatro relámpagos a este mazo. Ya buscaría hueco para meter cuatro relámpagos. No hace falta llevar quizás cuatro copias de algunas cartas caras o tres chandras, ¿no? Llevamos tres chandras, creo. Vale, volvemos a salir. Jue, las tres tierras entran giradas. Pero tenemos que pedir las de tercer turno y de cuarto. Vamos a ver si hay suerte, me la voy a quedar. Ah, no, es que esta tierra entran enderezada pagando tres vidas, no he dicho nada. Tierra girada obligatoria. Tierra girada porque no tenemos ni bosque ni montaña. Y lluvia de piedras de tercer turno. Vamos a ver si la lluvia de piedras de tercer turno sigue doliendo tanto como dolía antiguamente. Uh, qué mal. Es que si no fuese una montaña lo que tenemos delante, habría jugado en el Foyan Aguar. Pero es que jugar en el Foyan Aguar contra un mazo con rojo es que sabéis que te lo van a matar. No me he atrevido. A ver si robamos una tierra o por la hemos robado. La hemos robado. Lluvia de piedras de tercer turno azul. No me sorprendería que el rival se rendiese. Es una Iceth Fénix, es una Iceth Fénix. Y ahora viene el destruye gemas. Esta tierra es una básica. No me extrañaría que después de destruye gemas, destruye ruinas, perdón, siempre digo destruye gemas. Destruye ruinas, se rendiese. Si no se ha rendido todavía es porque había alguna esperanza. Pero vamos a volver a romper a la hermana azul otra vez. Aquí pagamos 3 vidas. Destruye ruinas, trasgo, que luego el siguiente turno le vamos a poner la demoladora de colmillos encima. Rompiéndole posiblemente la última tierra que le queda. Sí, inspiración súbita, inspirate. Busca más tierras. Pero el siguiente turno es una tierra menos y un 6-6 en mesa. Y sí, tú vas a tener tu 3-3, pero mi 6-6 carro ya pega bastante más. Que me acuerde de pegar antes con el destruye ruinas de jugar esto. Por cierto, esto restruye cualquier permanente. O sea, no solamente... No creo que él lleve counters. No debería, no es lo habitual en ese tipo de mazo. Aquí ya se rendirá, ¿no? Supongo. Uff, Ponza ha venido con fuerza. Ponza ha venido con fuerza. Yo creo que lo malo, que en un metajuego agresivo, como suele ser el de histórico... Yo creo que... O sea, para ladder, para el ranking normal de Magic Arena de histórico, yo no jugaría este mazo. Porque te vas a encontrar con mazos mono-reds que te aplastan, elfos que te aplastan, monoblutenpo que te aplasta... Muchos mazos que te van a poner problemas. En cambio, es que este mazo, ¿sabéis por qué? Va bien en torneos competitivos serios. O en Best of Three, en Mítico... Porque la gente juega mucho más otro tipo de mazos que no son tan planos ni tan rápidos, quizás. ¿Qué mazo nos ha ganado antes? El mazo súper rápido, que nos ha pegado una paliza que ni yo hemos visto. Y eso en histórico, en ranked, en Magic Arena es muy habitual. Pero luego en torneos más serios es menos habitual. Y este mazo yo creo que va a ir bien. Por eso está triunfando. Este mazo está funcionando bastante bien en Mítico. Está funcionando bien en torneos que ya ha hecho buenos resultados. Y está llamando tanto la atención, porque es un gran mazo. Así que bueno, ya sabéis. La vuelta de Ponza. Y como saquen algo más, que sea de romper tierras, que sea útil, apaga y vámonos. Bueno, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!